Muchos hombres se sienten atraídos por mujeres curvilíneas. Sin embargo, hay una curva en particular que al parecer los vuelve locos. De acuerdo con un estudio reciente, los varones están codificados genéticamente para preferir a las mujeres con una curvatura de 45 grados en la espalda baja. Según científicos, esto se debe a que las mujeres que en tiempos ancestrales poseían esta característica en la zona lumbar, tenían un mejor soporte para concebir múltiples embarazos. Esta particularidad evolucionó como un símbolo de belleza femenina y según estudios, resulta incluso más atractiva para el sexo masculino que unos glúteos grandes. Otras investigaciones revelan que el cerebro, tanto de hombres como de mujeres, procesa el cuerpo femenino en partes, mientras que al cuerpo masculino lo ve como un todo. Expertos relacionan esta tendencia con el hecho de que las mujeres son objetivadas sexualmente con mayor frecuencia que los hombres. Finalmente, y ya que estamos en esto de cómo las prefieren ellos a ellas, un estudio encontró que los varones prefieren a las mujeres con un 40% menos maquillaje del que llevan generalmente cuando salen a algún lugar. En la prueba, inclusive las chicas eligieron a las mujeres con looks más naturales. ¿Coincides con estos estudios? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte este video y suscríbete para ver más videos de sexo opuesto. ¡Gracias!